Entre parranda y parranda me paso todos los días Y así yo pienso seguir, no me importa lo que digan Nací pa' ser parrandero, si no les gusta pues digan Donde quiera me paseo, pero bien acompañado Siempre una linda mujer, me cargo yo por un lado Y para quitarme el sueño, también un buen pericaso Ya estoy aquí con la banda, vengo a divertirme un poco Ahora es fin de semana y quiero que sepan todos Que ya llegó el parrandero y viene dispuesto a todo Que me traigan más bebida, porque esta ya terminó Ya mis compas lo que pidan, atiéndanlos por favor Apunten todo a mi cuenta, todito lo pago yo Hoy me encuentro en California, de aquí me iré hasta Sonora Allí estaré por un rato, luego me iré a Sinaloa Allí tengo a una pollita, que me quiere y que me adora De mi lindo Michoacán, me siento muy orgulloso Y aunque hoy no me encuentre allá, de todas maneras gozo Espérenme por allá, tengo pensado muy pronto